¡Vamos a reventar otra vez el chupachá! ¡No atrapaste el aire y en tu mano lo volás! ¡Unos pasos de magia! ¡Chupachá, chechí! ¡Ya se te metió en el cuerpo, no lo dejaste salir! ¡Vamos a reventar otra vez el chupachá! ¡Vamos a reventar otra vez el chupachá! ¡Chupachá, chechí! ¡Chupachá, chechí! ¡Bolobón, chupachá! ¡Bolobón, chupachá! ¡Chupachún, chún! ¡Chupachá, chechí! ¡Chupachá! ¡Chupachá, chechí! ¡Chupachá, chechí! Hola ¿Eso es radio o también sirve para escuchar cassettes? Sirve para las dos cosas ¿Ahí me lo prestás? Sí, está bien ¡Chuchos, muchachos! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Van a ver! ¡Miren, miren! Un tipo que se llama Mariano ¿Qué? ¿Le gusta? ¡Me lo hizo mi profesor de plástica! ¡Con esto podemos hacer las remeras del club de machos! Sí, cuando juntemos la plata ¡Uy, el club está rimazo! ¡Mira cómo no está! ¡Ey, pará! ¡Corcho! ¿Está buscando algo? Sí, el casé de Barbarita ¡Ah, no te preocupes! ¡Yo ya se lo di! ¿Ya se lo diste? Por supuesto Vale la pena ser uno de los machos, ¿no? ¿Cómo te íbamos a fallar, corchito? Porque acá somos todos machos ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Vamos, corcho! ¡Esa! ¡Machote! ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, chicos Estoy bien ¿Le pasó algo en el cole? No, si en el colegio estará más bien Me faltó decirte que sos más fea que una garrapata aplastada y más aburrida que... Chicos Ya sé lo que le pasó a Barbie Corcho le hice de todo en este casé Pero este imbécil ¿Quién se cree que es? Me parece que este chabón se está olvidando que con nuestras amigas no hay que meterse ¿Qué tal si le refrescamos la memoria? Llorá, Barbie Llorá tranquila que el que va a llorar hoy a la tarde va a ser corcho ¿Cómo está? Preocupada ¿Pasó algo? Gabi duda que sea su hija ¿Qué? Claro Tenés que ir a ver a Mili y pedirle disculpas por lo que hiciste No, ni loca Ah, claro ¿Preferís que vaya yo al hogar? Cuente todo lo que sé sobre tu infancia a los chicos les va a encantar la historia Pero Carmen Bueno, está bien Después voy No Después no Vas ahora Y yo te voy a acompañar ¿No? Querida Barbarita Quería decirte que todo lo que te dije en el otro cassette que te dieron es todo mentira Vos para mí sos hermosa y re dulce pero tengo que cortar con vos porque se lo prometí a mis amigos Yo siempre voy a gustar de vos Un beso y perdóname Corcho Entendelo, Mili Si no querés no tenés que volver a la casa de Gaby Sé que si no vuelvo la voy a extrañar pero no quiero seguir viviendo con Carolina ¡Al fin! Mili se lo cuenta que Carolina es re mala No sé si es mala o si es buena lo que sé es que no la quiero volver a ver ¡Ay! Para mí sí la tendrás que ver una última vez La agarrás muy cariñosamente y la sacás pelito por pelito y después le metes una trompada en el medio de la cara ¡Listo! ¿Quién me sabe que yo no soy así? Pero con Carolina sí me pasa algo raro No sé qué es Para mí ya tendrás que hablar con Gaby y contarle todo lo que te pasa No, no quiero lastimarla Es su hija ¿Quién es? ¿Quién me va? ¿Quién me va? ¿Qué querés vos acá? Hablar con Mili ¿Puedo pasar? Ese tobogán es muy peligroso además es horrible Ese tobogán es seguro además nos encanta ¡Ay, claro! ¿Qué vas a hacer vos y no contradecirme? Bueno ¿Les alcanza el dinero, Belén? Más o menos, pero igual nos arreglamos Sí, lo veo ¡Yupi! ¡Ah, ya! ¿Ves lo que te digo? ¡Perdón! ¡Perdón! Estos chicos hacen lo que quieren ¡Acá no hay orden! Le recuerdo que usted es la tutora del hogar por un simple trámite En cambio, yo soy la directora del hogar Por lo tanto, las cosas se hacen a mi manera ¿Le quedó claro? ¡Perdón! 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 Tienes una miedo a las chicas ¿Por qué en vez de discutir no me dice para qué vino? Bueno, está bien, voy al grano He decidido ayudarlos económicamente Claro que para eso necesito ser algo más que un simple trámite Bueno, voy a darles el dinero que necesitan a cambio de que lo manejen a mi manera Agradezco mucho Ajá Pero así estamos bien Permiso Muy bien Seguí con tus humos Que yo me quedo con el dinero de Vega Está buenísima, Matías Se la iba a dar a Jimena Así firman el casamiento Gracias, pero va a ser mejor que me la des a mí Porque Jimena es retorpe con los aparatos Bueno, como quieras Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, pero ¿qué? ¿Ya es la hora de las clases de danza? No, pero bueno, viene un ratito antes Así seguíamos charlando como ayer ¿Por qué nos pasamos los tres al cuarto? No, dejá, yo mejor te espero abajo No, por mí no será un problema Yo me voy Bueno, Bárbaro, vamos Mili, yo te quería pedir perdón porque... Claro, yo no te quiero escuchar más ¿Entonces no me perdonás? No, o no la escuchaste Mira, si sos sorda, puedo destaparte los oídos con una patada en el medio de la cabeza Mira, como nadie está hablando, ¿sí? Con la que no queremos hablar es con vos, nena O no te diste cuenta No puedo, Mili, todavía la tengo acá después de todo lo que te hizo cuando vos eras ciega Mili, yo te cuidé todo el tiempo O te olvidás como te ayudé cuando estabas en lo de Gaby Ay, no, por favor, mire, no la escuché más Hice pavada Bárbaro Barbarita, justo iba para tu casa a llevarte este cassette Tiene un chocolate No te gusta, ¿no? Bueno, lo más importante es que escuches el cassette Pero si le sacás la cinta no vas a escuchar lo que te digo Lo más importante es que ahí te explico todo Miren, ahí está solo, vamos, si lo agarramos lo hacemos de goma Vamos, muchachos, es el momento Corcho, ¿qué te pasó? Que mi vida con las mujeres es un fracaso Y la mía con las mujeres es una tragedia Por culpa de ese viejo perdimos la oportunidad de aplastar a Corcho No importa, ya lo vamos a agarrar Hay que esperar que vuelva a salir Y si no sale entramos nosotros ¿Cómo? Y Delfina dijo que hoy tenía clase de danza Bueno, vamos un ratito antes con la excusa de ir a buscarla Y ahí... ¿Cómo es eso de que me viniste a traer la filmadora y la tiene mi hermano? Bueno, Mosca me dijo que la iba a saber usar mejor que vos ¿Qué se cree? Que soy una taradita Ahora la voy a buscar, así me enseñas a usarla, ¿sí? No, no, ahora no subas ¿Por? Está con Delfina Con la tarada esa Entonces tengo que subir, así lo ayudo a sacársela encima No creo que Mosca quiera que nadie se la saque de encima ¿Por qué? Me parece que entre ellos hay homba ¿Vos a qué viniste acá? ¿A darme la filmadora o a decir estupideces? ¿Pero por qué saltás así? Si tu hermano quiere salir con ella, vos no podés hacer nada Mirá, ¿ves? Acá está la lucesita roja que yo te decía Guau, qué bueno Y vos, ¿cómo sabés tanto de filmadora? Bueno, porque en mi casa tengo una igual, mira así ¿Sí? Sí Qué bueno Mirá, si querés yo te puedo ayudar para que firmes mejor el casamiento Sí, me encantaría, me encantaría, pero ¿cómo lo podés hacer? Bueno, si querés yo te puedo hacer de modelo para que practiques con la cámara ¿Querés? Por supuesto, sí Dale Ahí va, ¿eh? Ahí va Bueno, bueno, como vos quiero ¡Ay, está muy bien! ¡Uy! Hay un jornado Siempre tan, pero tan delicada, rica Está delicada Te va a hacer comer la gorra, Lina Viñeda ¡Pero, Jimena, para! ¡Para, Jimena! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Salí, tene, salí! ¡Para, Jimena! ¡Sí! Empezó la clase Qué bienes normal que conseguí ese gato en el momento justo Esta vez casi nos descubren Voy a tener que buscar otro lugar de la casa donde esconderte No, no me mires así No puedo hacer otra cosa Que te quedes aquí es peligroso Ya estamos todas No, falta Georgina Pero se quedó estudiando así que no viene Y Jimena que ya está por venir Bueno, bueno, ¿por qué entonces nosotras no le damos la bienvenida a Caro y a Mili Que se acaban de incorporar a nuestras clases de baile? Melen, yo ya estoy lista Yo también Mosca, ¿qué es eso? La cámara que me dio Matías para filmar el casamiento Ahora voy a practicar firmando el ensayo que hacen ustedes Muy bien, bueno, ¿por qué no se ubican? Dale Ay, qué vagas que están hoy, vamos Bueno, ¿están listas? Las chicas solo quieren estar de novias No juegan con nosotros, parecen tontas Se miran al espejo, le hacen ojitos ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carucha? Porque todos se la agarran contra mí Carmen me retó por tirarme el tobogán Y Elena, no me quiere mostrar su gatito Pero, ¿pero cómo? Del tobogán te podés tirar todas las veces que quieras Porque de nuestra propiedad Y el gatito vive en esta casa Cosa que si no lo ves hoy, lo ves otro día, ¿eh? Pero yo no quiero esperar otro día, Doña Bueno, pues sí Vos ¿Sabés cómo entrar a la biblioteca? Sí, sé Pero Belén me prohibió acercarme, así que no puedo nadie Entonces, ¿buy sol? No, no, no podés ir solita, te digo No, no, no No podés ir sol a ese lugar Bueno, vos no podés ir a la biblioteca Bueno Esperá Yo sé otra forma de entrar al cuarto de Elena No, mejor no No, mejor no ¿Por qué no? Porque no me quiero meter en problemas No, 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 no puedo Sí, mejor sí Porfa, Doña, porfa Porfa, porfa Porfa Dale, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa 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 Mirá que el camino es muy, pero muy difícil No me importa Está bien Qué carácter Y mirá que está todo muy oscuro No me importa, Doña No, no, no tenés miedo Pero mirá que yo no te puedo ayudar No me importa Vamos de una vez Que quiero ver al gatito Jómeté Mis, mis, mis Mis, mis, mis Nadia Pero no No ¿Por qué? ¿Qué, amiga? No Mira La edad del pavo Qué linda es Qué linda es Hacemos siempre Todo al revés Nos falta algo No sobra un poco Solo queremos saberlo todo ¡Hey! Mi cuerpo cambia ¡Hel! Recibe golpe ¡Hel! Me siento grande ¡Hel! 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 Acá no hay absolutamente nada, Doña ¡Ay! Mi nombre es Carmen Morán Soy la tutora del hogar Usted es Elena, ¿no? Mucho gusto Bueno El señor Vega me ha hablado muy bien de usted Y me encantaría que charláramos ¿Charlar? ¿Sobre qué? Abajo de esta cama no hay nada Y bueno, fíjate abajo de la otra Dale No hay otra ¿Y otra cama? Ay, Roñita ¿La cama? Acá no hay ni otra cama Ni un gatito, che No, pero acá hay otra cama ¿Dónde está? Bueno, me gustaría que me contara Cualquier cosa rara que ocurra en el hogar Porque así Señora Sí, sí Cuando tengo algún problema Hablo directamente con el señor Vega Ah, bueno Bueno Déjeme explicárselo de otra manera Yo suelo ser muy generosa con mis colaboradores Yo no soy su colaboradora Permiso Permiso Ay, a ver, limpiame un poquito Espera, me veo bien, me veo bien Vuelta Te limpo Sí, limpiame un poquito Ah, ahí está La pelea, la pelea Ah Está hecho un vasusquiche Parece, parece No, che, no tengo... ¿Me vas a romper la cámara? Uy Ah, bueno, bueno Sí Estación romántica Tan, 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 tan Tan, 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 tan Oh, amada mía Por fin te encuentro Dame un beso Solo uno, por favor No, censurado, censurado, censurado Censurado A ver, vení, vení Uy Cuidado Cuidado Corre todo eso Vamos a describir la casa Dale Dale, a ver Por allá, qué sé yo Por allá Por acá tenemos el tobogán La escalera La puerta La puerta Los animalitos A ver, acá El espejito Sí, el espejito La cebrancito Ah, qué linda La cebrita La chimenea Tenemos ¡Uy! ¡Oh! ¡Un reportaje! ¡Un reportaje! Sí, acá en vivo y en directo El hombre de la chimenea ¡Pero cortála, Guille! Pero, tarado, ¿qué estás haciendo ahí? Estamos buscando un gato Sí, fuimos hasta el cuarto de Elena Y viste que había dos camas No, ahora hay una sola En serio, te digo No, Roña Te habrá aparecido capaz Y la puso en otro lugar No, Guille, en serio Había una sola cama Antes había dos, en serio Ay, cortála con eso Vamos a ver el cassette, dale Dale, dale A ver Debe haber quedado buena Roberto Mandel, adelante Bueno Pasá, pasá ¿Cómo estás? Decepcionado estoy ¿Me querés decir qué significa eso De andar merodeando por todos lados Buscando a mi paciente? Bueno, en mi lugar ¿Qué querías que hiciera? No, no, nada, nada Lo único que quería que hiciera Sería lo que te pide ella Nada más ¿Te mandó a verme? Sí ¿Qué quiere? Quiere que le mandes por escrito Todos los pros y los contras de la operación ¿Por escrito? Sí, por escrito ¿Qué? Mira, yo no soy el títere de nadie La rara de René de nadie soy ¿Me escuchaste? Si quiere operarse Que me llame Voy, la veo y le hablo a ella Eso sabés que no va a serlo Ya no sabés Bueno, entonces lo lamento mucho Vos sos mi amigo ¿Me podés decir quién es esta mujer? No, no te lo puedo decir Entendeme Facundo No puedo decírtelo ¿Eh? Por lo menos me podés decir ¿Por qué no quiere verme tanto? ¿Me odia? ¿Por qué? No, 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 no ¡Censurado, censurado! ¡Censurado! Uy, ahí la silla me trabe Sí, pero sos un tarado ¿A qué vos sos un tarado por dejármela atrás, loco? ¡Tenés que avisar, ganada! ¿Se pueden callar? No es hora de mirar televisión Vayan pronto a preparar las camas Vamos Sí, ya, ya La chimenea Tenemos ¡Uy! ¡Uy! ¡Un reportaje! Sí, acá en vivo y en directo ¡El hombre de la chimenea! ¡Rocotá, la guille! ¡Tarado, que me quita! ¿Qué está haciendo ahí? Estamos buscando un gato Sí, fuimos hasta el cuarto de Elena ¿Y viste que había dos camas? No, ahora hay una sola ¿En serio te digo? No, Ronnie, te habrá parecido capaz Y la puso en otro lugar ¡No, guille, en serio! ¡Había una sola cama! ¡Antes había dos! ¡En serio! ¡Oh, cortála con eso! ¡Vamos a ver el cassette, dale! Dale, dale A ver, debe haber quedado bueno ¡Meingot! ¡Meingot! ¿Cómo no pudiste convencer a Mili que te perdonara? Bueno, ¿qué quiere que haga? ¡Sos una inútil! Si no te perdonó Es porque no sabés hacer bien las cosas Hola, tía Hola, Caro ¿Qué pasa si se encarnó tan temprano? Vine lo antes posible para ir a buscar a Mili Sabés que Caro la extrañaba mucho Fue a verla al hogar Y yo la acompañé ¿Te trajeron a Mili? No No quiso venir porque no me perdonó lo que le hice Oh Mili es muy rencorosa Bueno, ¿cómo querés que no esté enojada? Si ella la dejó sola en la calle Vos solamente pensás en Mili, ¿eh? Dejé, Carmen Gaby tiene razón Hace bien en no perdonarme Yo soy la mala Por eso nadie me quiere La forma en que tratás a esa chica no tiene nombre Vos deberías volver al psiquiatra Porque una madre no puede tratar así a una hija No podemos sacarte de aquí Por lo menos Para que consiga convencer a los demás que Roña miente Si los demás dejan de creerle Entonces se le van a pasar las ganas de meterse en lo que no le importa Pobre Roña Gaby Todo lo que hice Fue por celos de Paul Mili tiene todo lo que yo no tengo Y que nunca tuve ¿Pero por qué decís eso? A vos mucha gente te quiere Sos una chica inteligente y... Pero Paul gusta de Mili, Gaby Y vos la querés más a ella que a mí Me quiere nadie No, eso no es verdad Yo te quiero Te quiero mucho, mucho Hola Hola Eh, vinimos a ver a las chicas Ah, pero es que están todavía en su clase de baile Ah, ¿y falta mucho? No, unos minutitos ¿Las podemos esperar acá? Sí, alá Ponéos cómodos Gracias Tenemos que buscar a Corcho ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos a hablar con vos Yo no tengo nada que hablar con ustedes Eso lo decidimos nosotros A ver si te animás a decirme en la cara Lo que no te animaste a decirle a Barbarita Lo que pasa entre Barbarita y yo Es problema mío y de ella Chicos, vamos Ay, vení para atrás, te voy a matar Esperá, esperá Ay, espérate Ay, me agarraste el pie Ay, sale, ¿dónde has prendido? Nene Dale, no más carajo que el otro Dale, salí Ya está, ya está Ay, te me aplano el pie, el ojo Qué divina que estuvo la clase, ¿no? ¿Qué hacen ustedes tres acá? Barbarita, ya te vengamos ¿Qué hicieron? Derrotamos al enemigo Con lo que le dimos No se va a olvidar más de nosotros Ustedes tres contra él solo Sí, sí Pero vení que te contamos afuera Porque acá corremos el miedo Che, Roña, vení Vení a ver esta cámara Está buenísima Tiene poco automático y todo Vení No me interesa eso Ahora escuchame, dale ¿Qué pasa? Te tengo que contar algo de Elena Cortala con eso, Roña Me tenés podrido Ya basta No, tenemos que averiguar Porque hay una sola cama ¿Por? Porque antes había dos Ah, ¿qué sacó? ¿Una? Y será como dijo Guille Por ahí la cambió de lugar Roña, basta Déjate molestar No, estoy seguro Que no la cambió de lugar No, acá antes había dos Ahora hay una A mí no me importa Cuántas camas de Roña Cortala con lo de Elena Y con que hay alguien De su habitación Basta, ¿eh? Terminó, se finí ¿Eh? Está bien Yo me voy a ir a buscar A Corcho Porque es el único Que me entiende Ay ¿Qué pasa, Corcho? Corcho, ¿por? Porque necesito Que me acompañe Al cuarto de Elena ¿Para qué? Y para que vean Que yo tengo un testigo De que hay una sola cama Si querés yo te acompaño Y vas a ver Que hay dos camas Bueno, hay dos camas Bueno, dale ¿Te animás? Ah, papá Yo soy un macho Macho Yo también soy un macho Van a ver que yo Tengo razón Vamos, dale Mirá, la cosa es así Tenemos que entrar Por la chimenea No Primero Nos tenemos que asegurar Que Elena no esté Si no escuchamos nada Quiere decir que no está Uy Mirá Elena nunca deja todo abierto ¡Isaverio! Deje la cocina como está Que después yo voy a arreglarla Se va para abajo Es nuestra oportunidad Vamos Todo muerto Qué raro Entremos Pero que cierro Vamos, dale Vamos La verdad Son machos No, son machos Sí, soy macho Mira Ves, Guille Antes había dos camas Y ahora hay Hay dos camas Perfectamente hechas ¿Cómo dos camas? Y esta cama Esta cama no estaba, Guille Esta cama no estaba ¿Ves? Había una sola cama ¿Quién ahí está? No, Roña Roña, Roña Está muy obsesionado Con estima Vámonos Pero puede venir Elena Vámonos No estaba No estaba, en serio Vámonos No, pará Esa cama no estaba En serio Vení, no me saques los anteojos Que yo no veo Por dónde nos vamos Puede venir Elena Puede venir Elena Casaco No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Feliz? Disfrutando del sol. ¿Y qué te gustaría ver en ese cielo? A mi mamá. Para poder compartir con ella todo esto que me está pasando. Quiero decir mamá por una sola vez Quiero sentir que está que no me la inventé Quiero saber cómo es tal cual yo la soñé y preguntar por qué no se dejó querer Mamá Mamá No dejes de soñarme Mamá No intentes olvidarme Mamá yo soy yo soy tu milagrito yo sé que volverás Mamá te necesito Quiero decir Quiero decir mamá sin ponerme a llorar sentir que no se fue saber saber que la encontré saber que la encontré buscar entre su cara sus ojos sus ojos y después volverme chiquitita por una sola vez por una sola vez Mamá Mamá No dejes de soñarme Mamá No intentes olvidarme Mamá Mamá Yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá Mamá Te necesito Mamá Mamá No dejes de soñarme Mamá 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 No dejes de soñarme Mamá Mamá No dejes de soñarme Yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá Mamá Te necesito Te necesito Te necesito A veces me pregunto si mi mamá todavía se acordará de mí Yo estoy segura que en su corazón sabe que tiene una hija así Aunque no me conozca Bueno, pero alguna vez te conoció y creo que que le alcanzó para darse cuenta de que tenía una hija muy especial Bueno, pero después de tanto tiempo ya se debe haber olvidado como es mi cara como son mis ojos mi pelo No, pero hay cosas que el corazón nunca olvida Belén ¿Entonces vos creés que mi mamá todavía se acuerda de mí? Han traído estas flores para la pequeña ¿Cómo? ¿Cuándo las trajeron? Recién Y ahí abajo un mensajero esperando una propina Toda Llévasela tú La linda Mili Bueno enseguida vengo Gaby Mili Te extrañaba mucho y no aguantaba ni un minuto más sin verte ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿No escucharon? Yo no escuché nada Debo ser yo que me quedo a la costumbre de escuchar cualquier rudito cuando estaba ciega Te debo el honor de tu visita a ella Gaby y Mili necesitaban hablar entonces las dejé solitas Ah, o sea que no viniste a visitarme a mí Viniste para dejarlas solas a ellas Qué tontito que eso sea No te quería interrumpir Ah No Si me hacías falta un descanse y un masaje Ay, Dios ¿Sabés quién vino a verme hoy? No Robertito Mandel ¿Sí? ¿Qué te dijo? Un poco de todo me dijo Un tono un poco elevado de vos Pero entre otras cosas me dijo que la paciente esta se va a hacer la operación Ay, 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 ay Ah, entonces aceptó verte Sí No, verme no Y yo no pienso decirle nada de la operación hasta que no la vea personalmente Pérmate, ¿sí? Relájate Sí, me sirve mucho relajarme mientras discuto esto Hola ¿La paciente del doctor Mandel? Sí, a ver un segundo La escucho Sí Tanto insististe que al final decidí llamarte ¿Hablas de muy lejos o estás tapando el tubo con un paño para que no te reconozca? Siempre fuiste tan inteligente Pero vayamos al punto Te llamo para hablar de la operación ¿Qué pasa con Carolina? Disculpame, Gaby pero prefiero no hablar de eso Yo te entiendo y... Bueno, entiendo que estés enojada y tenés toda la razón del mundo pero vos tenés que saber que también hay que aprender a perdonar Yo la perdoné pero no quiero estar cerca de ella No sé por qué pero... Bueno, es así Bueno, yo... Ya te digo Yo te entiendo y bueno y creo que en tu lugar me pasaría lo mismo pero... ¿Vos pensá que Carolina tuvo muchos problemas desde chica? Lo que yo no quiero es que vos te pongas mal Bueno, no... No voy a obligarte Quiero que lo pienses Vos estás pasando por tu mejor momento y... Carolina quizás estés pasando por el peor Bueno, yo te acabo de decir todo lo que querés saber sobre la operación Cumplí mi parte Ahora podés cumplir la tuya ¿Me podés decir quién sos? Por ahora no puedo decírtelo Mirá, esto me parece una estupidez No entiendo bien cómo es ¿Por qué te haces la misteriosa? ¿De dónde me conocés? Todo a su tiempo Facundo Todo a su tiempo Carmen, hice todo lo que pude Me puse a llorar Le dije que nadie me quería Creo que Gaby ya está convencida de que soy su hija Gabi encariñada con su hija Mili lejos de esta casa Todo salió como yo quería Soy un genio ¿Qué haces, Jimena? ¿Qué te pasa? En serio, Guille Te digo, cuando yo fui antes, hay una sola cama y ahora hay dos ¿Me entiendes, Guille? Entendeme Yo no te miento No, estás un mercedero Salí No, no soy un mercedero Da mosca ¿Vos sí me crees? ¿Estás loco? No, no estoy loco, chico ¿Sabés qué? Si estuviera Corcho él me entendería Pero yo no estoy loco Yo no estoy loco Le dije No, no, no No, no, para Ché Hace un montón que nos vemos a Corcho Se habrá metido Yo voy a atender Pero te digo No, yo no estoy loco Yo no estoy loco Yo no estoy loco Aguere la puerta Seguro que es Corcho No, no es Corcho Estoy buscando a Corcho ¿Ustedes? ¿Saben a dónde está? No, no sabemos Y seguro que donde esté no te va a querer ver ¿Para qué viniste, nenita? Vine para avisarles que hubo un problemita ¿Qué problemita? Yo escuché el video por acá Espera, espera Por acá Está acá, abrí Ay Ayudemos a sacarlo A ver, Corcho ¿Qué te pasa? Corcho, ¿qué te pasa? Un aviso Un aviso ¿Quién te pegó? Todos ¿Qué? Los tres contra vos Bueno, hay que llevarlo al cuarto sin que Belén nos vea No Lo tiene que ver Belén Ya va a saber qué hacer ¡No! Si no, no le vamos a poder dar su merecido a esos cobardes ¿Somos machos o no somos machos? ¿Qué piensas hacer, moca? Hay algo en vos Hay algo en vos que se me parece la esperanza que crece y crece es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está ¡Ponete alistas para soñar! ¡Ponete alistas para soñar! ¡Ponete alistas para soñar! Tiene de ilusión hasta elegir cómo vivir si vos querés si vos querés podés desear si vos querés podés soñar si vos querés podés sentir y caminar podés buscar por dónde irás y ver la luz que estás a brillar si solamente lo querés mira todo lo que podés ¡Ponete alistas para soñar! ¡Ponete alistas para soñar! Si vos querés podés cantar si vos querés ponete alistas ponete alistas para volar y a las venitas no hay que sentar y que si podrás verás la luz que está al brindar y este milagro que soy yo serás y este milagro que soy yo serás y vos querés y vos querés y vos podés y vos querés y vos querés ¡Muah! 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 CC por Antarctica Films Argentina